Muy buenas noches en mi horario, muy buenos días seguramente en tu horario donde tu estés. El momento de que estoy saludando es porque tengo algo importante decirte en esta noche o decirte en esta mañana. Vamos a hablar de un tema muy importante. Yo creo que es un tema crucial para las familias, ¿no? Vamos a ver. Nuestro tema se llama ¿Qué dice la Biblia acerca de Halloween? ¿Qué realmente dice la Biblia acerca de esta fiesta? Puesto que muchos participan de esta fiesta, niños, padres, todo en conjunto, se llama Halloween, una fiesta pagana y vamos a ver una fiesta demoniaca también. Vamos a ver muchos temas, mejor dicho, muchas partes. Muchas partes vamos a definir, vamos a ver conceptos básicos de la Biblia ¿Qué realmente estamos celebrando? Si en verdad estamos celebrando o solamente estamos hablando, celebrando cosas que no conocemos porque a veces somos ignorantes, somos ignorantes al no conocer y con nuestra ignorancia hacemos lo incorrecto. ¿Y qué estamos? Estamos con nuestra alma, joven señorita, que me escuche en esta noche. Yo sé que el Señor tiene planes con tu vida. Yo sé que después de esta noche tú vas a cambiar. Permítame orar un momento por ti, por ustedes que están viendo este video. Gracias señor Jesús. Entre ti te entrego esta predica, señor. Este estudio bíblico que he encargado, padre, por mi parte. Para predicar el evangelio, señor. Gracias por darnos esa voluntad, esa enseñanza cada día. Gracias padre, porque lo poco que sé, señor, lo estoy dando para ti, señor. Lo poco que hago o lo poco que haré es gracias a tu obra, es gracias a tu grande y grande amor. Señor, yo te amo, desde el vientre de mi madre, tú me escogiste. Desde el vientre de mi madre, tú nos llamaste. Tú no nos llamaste para estar jugando, nos llamaste para predicar tu palabra. Te encargo la vida de estas personas que están viendo este video. Y que lo verán mucho tiempo, dirán porque este video va a ser evidencia de que tu palabra sigue viva. De que las personas se han corrompido, pero hay un tiempo, hay un tiempo para que se arrepientan. Padre santo, llénase de tu santo espíritu en esta noche. Gracias señor, porque tú estás conmigo. Tú estás con nosotros. Jesús, ¿quién, quién nos va a poder apartar del amor de Cristo? Dice Pablo. Ni la muerte, ni lo porvenir, ni nada, ni nada nos va a salvar. Nos va a perder tu amor, señor Jesús. Amén, amén, querido hermano. El tema, como saben, el tema es, ¿qué dice la Biblia acerca de Halloween? Vamos a ver el texto, vamos a comenzar con Deuteronomia 18, 9 al 14. Pero antes vamos a dar una introducción. En una ocasión, dice, es una historia. En una ocasión una señorita vio en un menú de un restaurante unas letras chinas que le degustaron por su forma y las grabó en una camiseta. Durante mucho tiempo estuvo luciéndolas sin saber lo que ellas decía, hasta que un amigo suyo que hablaba chino le dijo lo que decía en su letrero, barata pero buena. La señorita se había estado ofreciendo al mejor postor sin saberlo. Estas cosas suceden cuando la gente hace algo que no sabe lo que significa. Algo así sucede con Halloween entrando al mes de octubre. Se espera. No sé si tú has tomado en cuenta esta historia. No sé si te has dado cuenta de la historia de una chica. Así somos. Así seremos. Porque a veces porque vemos la moda, porque vemos lo que nos cae bien, lo hacemos eso. Pero en realidad, ¿qué trae detrás de eso hay algo? ¿Qué trae detrás del fondo? ¿Qué es lo que tiene esa cosa que tanto brilla? Porque lo que parece, hermano joven, tú miras, estás enamorado de una chica, pero tú miras lo externo. Tú tienes que comenzar a mirar lo interno, lo que ella tiene para darte a ti, igual que esta historia de una chica. Esta chica vio lo hermoso que era las letras, lo hermoso que era el diseño, lo hermoso que era, pero no vio, escúcheme bien, no vio lo que significaba eso. Muchas veces hacemos eso. Muchas veces no buscamos lo que significa, solamente lo usamos por ignorancia. Por falta de conocimiento, dice la palabra, por falta de conocimiento, mi pueblo, no hace las cosas bien, porque no hace las cosas bien. Yo en esa noche te quiero decir, no seas una de la montón, sea una hija de Dios, sea un hijo de Dios, porque Dios tiene preparado algo más, más, más alto, algo más hermoso cada día. No es por vanagloriarme, pero Dios hace grandes cosas en mi vida. Hermano, si estás haciendo esas cosas, arrepiéntete. Joven, si tú estás haciendo, y por primera vez ves este video, te he pedido que te arrepientas. Vayas a una iglesia y congregues, congregues de verdad, hermano, no que sea tarde tu reacción. Vamos a ver estas cosas, el comercio comienza a decorar sus locales, a realizar la propaganda alusiva a la celebración. Vamos a detallar esta palabra, este concepto que dice, el comercio en las fiestas paganas es muy harto, es mucho beneficioso. Hermano, ¿qué le digo? Hay mucho comerciante que te da su vida por vender estas cosas, porque siente que un centavo más le va a ir a la vida. Pero te digo, si tienes al Dios de la plata y del oro, pídelo y se te los dará. No hagas las cosas que te vayan para mal, no hagas que tú tengas antecedentes, aleluya, antecedentes. De estas cosas, acuérdate de las personas que cometen delitos, están llenos de antecedentes, están llenos de, digamos, de juicios, de quejas. Te conocen, son conocidos. Yo no quiero que tú seas el conocido, puesto que seas el conocido, pero de Jesús. Marave, el Señor le ama. Las escuelas se preparan, hacen concursos. Yo ya salí de la escuela y ya salí del colegio. Estoy en la universidad, 21 años. Soy un joven predicándote. Soy un joven que te da la falta de experiencia mucho en la palabra del Señor. Pero mi anhelo no es quedarme como joven, sino como experimentado en tu palabra. Porque no te debes quedar ahí. Debes de dejar lo malo. Las escuelas se preparan, hermano. Las comunidades se preparan, las fiestas. Yo quiero detenerme en este momento de las comunidades. En mi país, hermano, que me escucha, yo soy de Perú. Las comunidades son llenas de santos. Llenas de santidades, ¿no? Llenas de idolatría a los santos. Todos los santos hacen. Piensan que... Amén. Piensan que hacen milagros. Pero en realidad, si yo le digo... Los santos no hacen milagros. Los santos... Solo están de adorno. Los santos dicen... Hermana, escúcheme bien. Dicen que hacen milagros. Dicen que sanan enfermedades. Pero en realidad... No hacen nada. Cierto, no hacen nada. No es por fichar. No es por decir... No es por bajarte de tu ferma, joven. Pero en realidad, el santo... Solamente es una imaginación del hombre. Solo para que les cuide. No hizo un milagrito. Ay, Dios mío. Dios mío. Cuídanos de las ovejas mansas. Pero de las bravas. Me cuido yo, dice el Señor. Amén. Porque así son. Dice... Los padres compran máscaras para sus hijos. Los padres comienzan a hacer cosas incorrectas. Ahí está. Ahí está la cosa. Hermano, escúcheme esta noche. Las cosas... No es porque... No es porque los niños, digamos, van porque quieren, sino porque los padres lo inculcan. Muy bien. Inculca el joven en su camino. Inculca al joven tu palabra. Aunque fuera viejo, hermano. Al niño en el cual, aunque fuera viejo. Nunca, pero nunca se apartará de Dios. ¿Cómo guardar el joven en su camino? Con guardar su palabra. ¿Cómo guardar el niño en su camino? Con guardar su palabra. Ahora, hermanos, vamos a ver las características que tienen estas cosas. Se comienzan a ver colores naranjas, negros. Por doquier se pueden ver dibujos de brujas, demonios, fantasmas, gatos negros, máscaras horribles. Se preparan fiestas de disfraces. Se compran dulces para repartirlos. Los niños preparan máscaras, en fin. Toda la ciudad se prepara para la celebración de esta fecha. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo está yendo el mundo? Se está yendo a la perdición, hermano, joven. A la perdición. No hay cosa... Ya no hay cosa que lo puedas hacer. Tú. Tú como colegiente ya no puedes hacer cosa. Tú solamente tienes la opción de implantar la palabra nada más. Si los padres lo permiten, con todo padres irán al infierno. Sabrás que la gente en realidad... La pregunta que te quiero decir en esta noche, hermano, téngame en cuenta. ¿Sabrá la gente en realidad qué es lo que está celebrando? ¿Conocerá el origen del Halloween? Definamos. ¿Qué es el Halloween? Halloween tiene una apariencia inocente. La mayoría lo ven en una fiesta religiosa donde se disfruta de disfraces. Muchos lo ven como una fiesta religiosa. O piensan que solamente... O que es una fiesta normal. No, no es normal, hermano. Porque detrás de eso hay un algo más... Algo más escandaloso. Algo más perversador. No todo lo que brinche es oro. Juan 7, 23 dice... Nos manda no juzgar según las apariencias. Tiene razón la palabra. A no juzgar las apariencias. Porque mucho juzgamos al hermano. A la hermana. Estamos ahí diciéndolo... Mira, este tiene traza de ser delincuente. Este tiene traza de ser... De ser lo que... Mucho lo llamamos. Pero no, hermano. No juzgue. Para que no sea juzgado. Y también nos dice que Satanás se disfraza... Como ángel de luz. ¿Ah? Satanás se disfraza... Como ángel de luz. Recordemos, Satanás fue un ángel, hermano. Se disfraza. Tiene poder. Pero un poder limitado. Nos puede engañar. Nos puede hacer sufrir. Porque es lo que hace. Hacer sufrir a las personas. Y yo mirale cuento. ¿Por qué los jóvenes se casan? Y al mes, a los dos meses... Se quieren divorciar. Al año se quieren divorciar. No se aguantan. Es que no se han conocido bien. Entonces, ¿qué te digo? Que él dice que Satanás... Se disfraza como ángel de luz. Entonces, hermano. Tenga mucho cuidado... Al buscar su pareja. No, no sé por qué les hablo. No sé por qué les digo. Yo ni... Ni... Tengo una pareja, hermano. Ni siquiera estoy casado. Y no sé ni por qué lo hablo. Pero sé que está llegando a tu corazón, hermano. Halloween tiene una realidad impresionante. ¡Wow! Impresionante. Observemos sus símbolos. Esqueletos. Como veíamos arriba, ¿no? Muertos, brujas, fantasmas, calaveras, duendes, momias, murciélagos, ataúdes, calabazas, monstruos, gatos negros, hadas. ¿Ah? Todo parece normal, ¿no? Todo parece que pasa normal. Pero usted, hermano, usted piense... Póngase a pensar en este momento. ¿Estará bien que estemos celebrando a unos esqueletos? ¿A unos muertos? ¿Estará bien que todavía estemos creyendo que ese muerto todavía está su alma ahí? ¿Tú y yo estuvimos creyendo a unos brujos? ¿Las brujas? No, hermano. Esos son puros charlatán. Esos son puros charlatanes. Esos no saben. Esos son adivinadores, como vamos a ver después. Hay fantasmas. Usted no cree en los fantasmas. Usted no es esa persona que diga, acá hay fantasmas. No juegue con ellos. Hay seres que están paseando por aquí. Y no son fantasmas, no son demonios. Calaveras. Hay calaveras. Todos calaveras ahí dicen. No, Halloween. Aquí estamos con Halloween. Duendes. ¿Ah? Muchos creen en los duendes. Arra, marrara, ni, cará, ni, ni, tarata. No, ni, cará, ni, chica. Momias. ¿Ah? Nos decían, no, momias. Murciélagos. Usan a los animales. A la creación de Dios para hacer actos satánicos. Ataúes, hermano. Hacen, hacen un rito ahí en Ataúes. Hacen, hacen toda una gafera. Mira, permítame que me enoje. Pero es así. El espíritu es así. Calabazas. Es lo más peculiar, ¿no? Es lo más famoso que hay en Halloween. El niño va con su calabaza al vecino, vecina. En calamaritos para Halloween. Hermano, repréndale en el nombre de Cristo Jesús. Arra, narra, arra, nírica. Gatos negros. Muchos usan a los animales para estos casos, ¿no? Las hadas. Ay, Dios mío. Estas hadas son... Son hechas por Satanás. Dibujos animados, todo eso. Todo es satánico, hermano. Todo es, tiene algo dentro. Todo es hermoso, bacán, pero detrás de eso hay algo. Arra, níre, níre, tíca. ¿Serán estos símbolos buenos? Usaremos sus orígenes, hermano. Le doy la oportunidad de anotar este mensaje. Anótalo. Según la documentación secular, enciclopedia británica. Originalmente la celebración de Halloween era dedicada al dios Zambay. Un demonio. Lo que los gentiles sacrificaban. ¿Ah? A demonios. Sacrificaban y no a Dios. Primera de Corintios 10.20. Vamos al... Y le doy tiempo, hermano. Que ustedes queden su Biblia, porque yo le voy a hacer lo mismo. En Primera de Corintios. Vamos a ver Primera de Corintios. Vamos a ver nuestras Biblias. Hay tiempo, hermano. No sé, en el momento que ustedes echan esta publicación. 10.20. ¿Qué es 10.20? O... Provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. ¿Ah? ¿Qué dice? No provocaremos al celos al Señor. No hay que provocar celos al nuestro Dios. Somos más fuertes. ¿Somos más fuertes que Él? No, Señor. ¿Cuál que es más fuerte que Él? No hay nada. Entonces, este Dios se atribuía al poder sobre los muertos. Por eso era llamado Dios... ¿De qué? De los muertos. Ah, este es Zambay, ¿no? Este es el Dios de los muertos. Era el Dios de los muertos. Ah, disculpen. He dicho 10.21. Es 10.20, ¿no? 10.22. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os participes con los demonios. Dios dice claramente que lo que la gente hace, no lo hace para Dios, sino lo hace ¿para qué? Para sacrificar cosas vanas. Pero ahora te digo, no quiero que vosotros, que tú, te participes con estos demonios. No quiero que hagas aptos satánicos en tu vida. Yo te quiero ser una nueva persona. No quiero que seas la del montón, que estés como una ovejita alejada del rebaño. Yo te quiero ser un líder espiritual, dice el Señor. Vamos a ver qué deriva esto. Se deriva de los ritos de los druidas, sacerdotes de tribus europeas llamadas celtas. Para celebrar el día en que Zambay invocaba a los malos espíritus a reunirse en la última noche del año para evitar sus hogares en la tierra. Ahora, en un rito satánico, llegó a América en los siglos XIX y XX. Observemos la transición, hermano. Es algo importante. Algo que la Iglesia Católica deshocha y dice, no, 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 no lo hemos hecho con esa intención. La Iglesia Católica es un esfuerzo para absorber los costumbres de los pueblos paganos a través de cristianizar sus fiestas religiosas. Es que va a ser cristianizar fiestas religiosas. Acuérdate que Cristo es una religión. Ahí se comenzó a devorar todo ya. Decidió en el siglo XIX intuir la ordenanza, la observancia del Día de Todos los Santos, muertos por supuesto. Hermano, hermano, si usted está celebrando el Día de los Santos, ya no lo celebre. Ya no lo celebre. Porque es una fiesta demoníaca. Es un acto que estás haciendo. ¿Qué? Estás participando, pensando que todavía tu muerto va a vivir. Que si no lo limpias, tu alma se levanta. Esas son cosas, son creencias. Tú ya no eres creencia. Tú no debes creer en esas cosas. Esta escena practica aún común en nuestros días. Cuando a los muertos se les lleva flores. Para hacerse acordar, ¿no digo? Si usted está haciendo cosas, deseche de ahora. Espíritu Santo nos invade, hermano. Incluso la palabra de Halloween proviene del sonido que significa Las draudas, miembros de los órdenes paganas de Gran Bretaña, Irlanda y Galacia celebraban el 31 de octubre víspera al festival al Dios Zambay, que acá sería el primero de noviembre. Y era el 31 de octubre que creían que salían todos los espíritus buenos y malos a rodear la tierra. Hermano, rígase si puede. Amén. Los druitas, miembros que ordenaban, ¿no? A las fiestas paganas, ¿no? De Gran Bretaña. Irlanda es los dos celtas. Y Galacia. Celebraban el 31 de octubre víspera al festival del Dios Zambay, que sería el primero de octubre. Hermano, el 31 de octubre se lebe el día del Halloween. El primero se lebe el día de todos los muertos. El 31, el 2, el día de todos los santos. Entonces, esta fiesta satánica es, es como decir, un antesala, una víspera para una fiesta satánica. El 31 de octubre, hermano, tienen que saber esto. El 31 de octubre, fin de año de todos los, era el último año, el último fin de año de todos los celtas, entonces hacían las cosas mal, hermano. ¿Qué sucede esta noche, el 31 de octubre? Es considerada como la noche del Año Nuevo para brujos y brujería. Hermano, este día es importante para esas personas, ¿ah? Es importante para ellas, pero escuchen muy bien. Están ahí, ellos ayudan hoy con nosotros. ¿Para qué? Para destruirnos, para destruirnos. Pero sabe una cosa, hermano. Ah, Naranica. Tenemos al Dios Todopoderoso. Nada nos faltará. Es una noche de invocación satánica. Esta noche ocupa una calabaza, símbolo de demonios, vigilantes, con una figura grabada en la parte frontal y una vela dentro. Esto representa al espíritu diabólico que les guiaba. Los llaman Jock. Los guritas en América se llaman Jack. Quien vive dentro de la calabaza. Amén. Vamos a explicar. Hay un demonio dentro de la calabaza. Es una noche de ritos e invocaciones, cultos y misas satánicas. Es una de las noches donde todos los poderes satánicos se movilizan para destruir. ¿A quién? A nosotros. Pero hay algo más importante que ellos. Es Jesús de Nazaret. Créalo, créalo, hermano. Miri, ni carana, tari, tari, ni caranica. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a esta celebración pagana? ¿La Biblia reconoce la existencia de un mundo espiritual? Mundo espiritual mentiroso. Una gran parte de lo que vemos en torno al mundo espiritual es charlatanera, charlatanadería. Gente aprovechada. Mundo espiritual mitológico. Obra, parte. Está ocupada las leyendas y tradiciones. Mundo espiritual auténtico. Ángeles y demonios. Esto incluye mentirosos. ¿Ah? ¿Qué dice? Que hay un mundo espiritual mitológico, ¿no? Que hay cosas, ¿no? Que hay un mundo espiritual auténtico de ángeles y demonios. Esto incluye mentirosos también. Dios lo reconoce que hay un mundo de existencia, un mundo espiritual. Por eso tuvimos mediante el Espíritu. Por eso nosotros en el Espíritu de Dios. Dios nos dio su Espíritu. Dios nos regaló un Espíritu nuevo para ser nuevas personas. No para ser como estamos. No para estar pecando. No para estar hablando mal del hermano o de la vecina. No para estar hablando cosas correctas. ¿Para qué? Para diferenciar del mundo. Porque dice, tú vives en el mundo, pero no sois del mundo. Tú eres de la patria celestial, hermano. Usted no se afane con las cosas de este mundo. No diga, quiero tener esta casa. Quiero tener este auto. Yo creo, tú tienes que tener en cuenta que primero tienes que ganar los tesoros que aquí no están. Si no están arriba, tienes que buscar la llave. Que la llave, ¿cuál es la llave? Es la oración. La oración para llegar a la patria celestial. Porque es cierto, la puerta está abierta. Pero cuando tú eres pecador, la puerta está cerrada. Pero si tú quieres ver la gloria de Dios, tienes que pedir al Salvador. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a analizar Biblia también. Cerca de esto. La Biblia condena la manipulación de un mundo espiritual. El acceso a este mundo es posible. El acceso a este mundo no es negado. Por eso Dios dio libertinaje. Y muchos, pues, exageran del libertinaje también. El acceso a este mundo no es negado. Acerca de la adivinación del futuro. Cartas, tarot, lectura, té, café, palma a la mano. Levítico 19.31. Quiero que usted busque en sus Biblias. Levítico 19.31. 19.31. Muy bien. 19.31. Dice así. No volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis. Contaminaos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. No consultéis. No hagas. No volvéis a los encantadores ni a los adivinos. Dice Jehová, ¿no? Que no te tienes que volver, ¿ah? Que no te tienes que regresar. Que no consultes en esas cosas. Que ya en ti ya eres un espíritu nuevo. Que tú ya no debes hacer las cosas, ¿ah? Que si tú has comenzado a hacer estas cosas, deséchalas, ¿ah? Tienes que desecharlas. Porque hay algo. Algo más importante que Dios tiene que hacerte en tu vida. Y lo tienes que comenzar a pedir. Y lo tienes que comenzar a pedir. Pídele y Él te dará. No consulte esa carta de Tarop, hermano. Déjeme explicarme. Muchos buscan a las personas, ¿no? Muchos buscan cosas terrenales. Pero, pero, ¿sabes, hermano? Eh, yo te digo en esta noche, ¿no? Que no ves que esas cosas. Ampeate en Dios. El Salvador. No consultes también en un lugar que quiere un mañana. No consulte un acto. No hagas cosas. Oterosco, signos odiados. No hagas acotar, hermano. No vuelvas. De hecho esas cosas. Aferres. Dios te va a salvar. Les va a ayudar. Y Dios sabe que aumenta en tus paisajes. Todo lo que tú no puedes hacer. También nos dice en segundo lugar. Acerca de no consultar a los pocos de los signos de Zotíaco. Cuidadito, hermano, con hacer esas cosas. Ella no es una persona así. Es cambiada en la sangre de Dios. ¿Amen? Lo es. Esta última. Es pecado celebrar Halloween. Entendamos el engaño y la ignorancia. Efesios 4, 18, 18. Enfatiza que el gentil anda en la vanidad de su mente. Tiene entendimiento intervencido. Están ajenas a la vida de Dios. Por la ignorancia que hay en ellos, hay dureza en sus corazones. Han perdido sensibilidad. Vamos a tratar de cómo la ignorancia del hombre ha llevado a celebrar esta fiesta. Y les invito a ver sus Biblias en Efesios. En la carta a los Efesios. Seguida lo estoy buscando. Efesios 4, 17. Dice así. Esto pues digo y requiero que el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento intervencido, ajenas a la vanidad de Dios. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿No? Lo decía, ¿no? La gente anda en la vanidad de su mente. Es decir que anda engañada en su mente. Tienen un entendimiento intervencido. Están ajenos de la vida de Dios. Por la ignorancia que hay en ellos, hay dureza en sus corazones. Han perdido sensibilidad. El príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Por eso estamos leyendo la palabra para que ella nos alumbre. Vamos a ver en 2 Corintios 4, 4. 2 Corintios 4, 4. ¿Ves qué es la palabra? En los cuales Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿Verdad? Que en los cuales Dios cegó, dice, el entendimiento de los incrédulos, los que no creen, ¿no? Por eso muchos dicen, no, yo no creo en Dios, yo no tengo la sensibilidad que Dios esté conmigo, o que realmente no pienso que Dios esté conmigo. Yo pienso que solamente está con mi hermano, mi hermana. Pero hay algo importante que te digo en esta oportunidad, que no es tu circunstancia, no es el momento que estás pasando, es porque Dios te ha cegado, porque has sido incrédulo. La palabra siempre nos da duro, porque para Dios solo somos creación, pero gracias a Jesucristo tenemos la salvación. Por eso te digo que no hay nada en este mundo, no hay nada que te aparte del amor de Dios. Pero eso sí, esté con Dios siempre, nunca, nunca te apartes de Él. Pero si tú no eres creyente, arrepiéntete, porque van a venir cosas peores, cosas para tus familias, porque has escuchado la palabra, porque Dios no va a tener de inocente a nadie, porque Dios va a tener algún día, va a venir Jesucristo. Jesucristo va a venir a juzgar a las personas que hayan hecho las cosas malas. No es para que digas que Dios es malo, Dios no es malo, los malos somos nosotros. Yo estuve en un tiempo apartado del Señor, pero he volvido, he vuelto, estoy confiando en Él siempre. Y nada, nada me apartará de su amor, porque su palabra lo dice bien. Para que no le resplandezca luz, hermanos, joven, el Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La gloria de Jehová es la imagen de Dios. Muchos preguntan cómo es el rostro de Dios, cómo es la imagen de Dios. Pero ¿sabes lo que te digo? Nadie se ha visto a Dios. ¿Sabes por qué te digo? ¿Por qué nadie se ha visto a Dios? Porque si nosotros, pecadores, vemos a Dios, con nuestro pecado podemos morir. Y eso no queremos, ¿no? Porque Dios no es carne, pues. Dios es espíritu. Si Dios es espíritu, digamos, no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Con nuestra vida, con nuestros problemas diarios, con todo lo que tengamos, lo podemos sentir a nuestro Dios. Hermano, amigo, dejemos de ser incrédulos ante Dios. Seamos personas creyentes en Él. Pongámonos nuestra fe en Dios. Si tu fe es creer en los santos, estás equivocado. Si tu fe es creer en las fiestas paganas, estás equivocado. Pero si tu fe está en Dios, estás en un camino correcto. Pero si no, serás uno más del montón. Serás de esos del montón, serán de esas cosas, de esas personas. Siempre digo cosas. Siempre tengo esa palabra de decir cosas. A pesar de que sigamos personas. ¿Por qué? Porque al final somos unas cosas. Cosas con peso y con peso negativo. A veces, ¿han visto la bolsa de basura? Todo ahí, todo está mezclado en esa bolsa. Pero no hay nada que sea igual. Todo está ahí. Toda basura está ahí. Así es nuestra vida. Nuestra vida está llena de pecado. De matanza. De actos que nos avergüenza. Como personas. Yo no somos personas. Yo digo que somos cosas. Porque las cosas son cosas. Pero en realidad, la persona humana tiene que arrepentirse. Yo siempre digo que tiene que arrepentirse. Primero tiene que arrepentirse para ver la gloria de Dios. Nos ayudamos a la presión del grupo. Jehová dijo, no aprendáis el camino de las naciones. Presión de la familia, presión de los amigos. Y presión del colegio, presión de la propaganda. ¿Ah? Hay muchas personas. Que están presionados. Viven una vida en presión. Viven la presión. Que tú no estudies ingeniería. ¿Ah? Muchos padres quieren que tú estudies ingeniería. O que estudies. Para doctor. O abogado. Pero en realidad, ¿qué están haciendo? Están haciendo una presión. Tú tienes que ser mejor. Olvídate de eso, hermano. Joven que estás pensando postular a una universidad. No es el título de profesión que tengas. Lo que grana a Dios es que le ames. Y que tengas un corazón conforme a él. ¿Cómo es David? David, un simple pastor de ovejas. Llegó a ser un rey. Todo un simple... Si a ti te gusta la educación. Si te gusta... Si te gusta... ¿Ah? Psicología. Si te gustan cosas que realmente a las otras personas lo ven mal. Piensan que todos estudian eso mismo. Es una carrera de burros. No. No. Los demás están equivocados. Porque... Si nos fuimos a pensar bien eso... Y te das cuenta, ¿no? Dices... No. Tengo que estudiar. Una carrera que satisfaga mis necesidades. Muchos miramos al estudiar una carrera que te dé mucho dinero. Que te lleve a tener casas, autos, riquezas. Pero ¿sabes algo? Las riquezas el día que te... El día que te mueres. No las llevas. Jesús dice... Busca primero el reino de los cielos y su justicia. Las cosas serán por añadidura. Primero busca el reino de los cielos. La presión de la familia. La presión de los amigos. Vamos a comenzar a la presión de los amigos. En una oportunidad... Sentí decir... Mis compañeros que... Me digan para irme... A... A tomar con ellos. Yo era todavía joven. O adolescente. Pero... Yo pensaba... Esas cosas eran malas. Y... Y me puse a pensar. Y dije... No. Yo no puedo perderme la vida tomando. Yo no puedo... Ser popular. Yendo a hacer... Cosas que no son... Actas para mí. Para mi salud. De ahí les dije que soy cristiano. Porque estaba todavía... En ser cristiano. Estaba en un proceso. No sé si tú... No sé si tú has usado... Mi sorpresa que tengo yo o no. Un proceso de incierto. De ser o no ser. O solo ser porque... Ser porque... ¿Por qué no? Por... Por solamente ir a la iglesia y asistir. Eso yo pensaba. Pero lo que Dios pensaba... Era diferente para mí. Yo no pensaba que Dios me iba a dar... Tante amor. Después a los 21 años... Iba a sentir su calor. Yo te cuento esa historia de hace... 14, 15 años, 16 años. 17. 18. Que... Muchos... Para que tú seas... Popular... Tienes que... Estar con ellos. Pero no es así. Digamos... Yo me gané el cariño de ellos... Con la humildad que tenía. Una persona humilde. Una persona que... Siempre hacía las tareas. Pues pasaba. Normal. No era tan... Estudioso en la escuela, en el colegio. Pero sí... Sí era responsable. Sí era un poco responsable. Vamos a ver también... La misma cosa que es... La presión de los amigos. La presión del colegio, perdón. La presión del colegio. ¿Cómo en realidad... Hacen que... Que esta presión, ¿no? Del colegio, ¿no? Dicen... No, tienes que participar en la fiesta de Halloween. Porque ahí hay nota. Hay nota para el semestre... Para el trimestre. Y te pones a pensar, dices... ¿En realidad hay nota para esa fiesta? ¿En realidad hay nota? No. No es porque te regalan uno o dos puntos. Sino es para que tú existas. Porque el demonio está ahí. ¿Satanás? Está metido en esto. Está como ángel de luz, pues. Está... Detrás, como le decía anteriormente... Detrás de esto, hay algo. Hay algo a fondo. Hay algo que... Que de repente... Se ve hermoso, pero... Mirándolo bien... No. No. Eso no. La presión de la propaganda. Hoy en día, en el siglo XXI... Te hablo de los años 2017. Porque de repente lo escucharás de aquí a unos cuantos años. Esta predicación. En el año... Estamos en el año 2017. Los eventos están famosísimos. Famosísimo, hermano. Amigo. Eventos. A discotecas. A lugares apartados de la ciudad. Que hacen fiestas. Hacen estas fiestas. Halloween. Celebran a demonios con disfraces. Y nosotros tranquilos. Nosotros tranquilos. Nosotros ahí. Nosotros... No. Es bacán. Está bacán. Conocer nuevos amigos. Ser los populares. Pero en realidad será... Será bueno para ti. Uno. Te dañas psicológicamente. Con el lado del trago. Dos. Te acostumbras a eso. Tres. Tu vida va a cambiar. Porque tú no solamente vas a esperar el fin de semana para irte. Vas a esperar todos los fines de semana para irte a esas fiestas. Y no solo que sea Halloween. Sino cualquier tipo de fiesta. En las cosas correctas que tú debes hacer es decir, no, yo no debo estar ahí. ¿Por qué yo debo estar ahí? ¿Por qué yo debo estar ahí? ¿Debo dejar que otras personas se pierdan? No. No. No debes dejar que otras personas se pierdan. Si tú alguna vez te das cuenta... ...de que Dios ha tratado con tu vida. Con el amor de Dios. Tú no vas a dejar que las demás se pierdan. Tú no lo vas a hacer, hermano. Amigo. Tú no lo vas a hacer. Tú vas a comenzar a decir... Yo quiero que te salves porque el amor contigo es eternal. Entonces quiero que te salves. Pero entonces... ...la presión se debe ir de nuestra vida ya. Ya no debe haber esa presión de la familia. Ya no debe haber esa presión de los amigos. Del colegio. Y de las propagandas, de las publicidades. No cedamos a la apariencia inocente. Vamos a ver versículos de la Biblia. Como Efesios 4.27. Vamos a abrir nuestras Biblias. Efesios 4.17. ¿Qué dice? 4.27, perdón. Dice así. Ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Repita conmigo. Ni deis lugar al diablo. No le demos lugar al diablo. Porque es nuestra... ...debilidad, ¿no? Comenzamos a dar lugar. Que participe... ...participemos con ellos. Nunca le des lugar al diablo, hermano. Porque si tú le des lugar al diablo, el diablo se metes a la cocina. Cuando tú no das al diablo, el diablo se rinde. Anda alrededor. Primera de Pedro. 5.8. Vamos a ver cómo... ¿Cómo en realidad anda el enemigo? ¿Cómo anda Satanás? ¿Cómo realmente anda? Primera de Pedro. 5.8. Dice. Dice así, ¿eh? Escuchen. Primera de Pedro. 5.8. 5.8. Lo que dice así. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sed sobrios y personas calmadas. Y velad. Esté velando. Esté orando. Acá no dice que te estés velando a los santos. No, señor. Acá tú tienes que adorar. Tú tienes que esperar. Que orando, hablando en su palabra y haciendo las cosas correctas. Porque vuestro adversario, el diablo, como león. ¿Han visto león, no? Rugente. Anda alrededor buscando a quien devorar. Pero algo importante. Estar firmes en la fe. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestro hermano en todo el mundo. Esto se va cumpliendo, hermano. Vamos a pasar dificultades. Vamos a pasar todos esos temas. Pero, ¿qué dice? Primero resiste al diablo. Luego, ¿quién anda alrededor? Hay que tener cuidado. Hay que estar velando. Ser sobrios. ¿Ah? Segunda de Corintios. Vamos a aprender no ignorar sus maquinaciones. Segunda de Corintios 2.11. Vamos a ver en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 2.11. Dice así. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. ¿Ah? Para que él no nos gane. No hay que dejar que él nos gane. Hay que ganarlo. ¿Saben cómo le ganamos? ¿Saben, mis hermanos, cómo ganamos al diablo? ¿Cómo? Diciéndole su futuro, ¿no? Tú eres, tú estás castigado de por vida. Tú ya no tienes autoridad sobre mi vida. Yo ya entregué mi vida a Jesucristo. Y que en el nombre de Cristo Jesús te arreprendo. Y el demonio sale volando, hermano. Sale volando. No debemos dudar al diablo. No debemos dudar al diablo. Porque el diablo es tan astuto que se mete en la cocina. Hermano. Me digo que me escuchas. En esta oportunidad te he predicado sobre Halloween. Te he dicho cosas importantes. De que es el Halloween. De que en realidad no es una fiesta normal. Que en realidad es una fiesta pagana. Y en realidad el Halloween es un pecado. Sí, es un pecado. Se le va a fiestas paganas. La Biblia lo dice. Hermano. En el amor del Señor Jesús. Yo te invito a que me sigas. En las redes sociales. Estoy en el Facebook. Como José Vázquez. En YouTube. Como el hermano José Vázquez. Estela. En el Twitter. Estoy como. Arroba. Vázquez. Estela. Veinte. Me escribas tu inquietud. Me escribas. La petición que tú tengas. De repente. Estás pasando estas dificultades. Como a todos. O. O te quieres arrepentir. Y te invito. Te invito. Esta no va a ser la primera. Ni la última predica. Que suba a YouTube. De aquí va a haber muchas predicas. Que te van a enseñar. Semanalmente voy a estar subiendo. En esta oportunidad. El video lo voy a subir el martes. Martes treinta y uno. Vas a subir el martes treinta y uno. No sé la hora. Pero yo sé que va a ser un día especial para ti. Yo estoy esperando solamente que tú aprendas lo que realmente dice la palabra. No que muchos te digan o te hagan. Te van a creer. Hermano. En el amor del Señor. Yo te digo que te aliento. Te aliento más. Voy a orar por ti. Estás ahí. Delante de la pantalla. Señor Jesús. Ayúdame. Aquitas personas. Que han escuchado tu palabra. He entendido la voluntad que tú tienes. Gracias por el proyecto que tengo. Puesto que no es proyecto fácil. Todos los proyectos en ti son difíciles. Por eso Señor. Ayúdanos cada día a ser mejores. A buscar tu voluntad siempre. Mis hermanos que están detrás de esa pantalla. Mis hermanas que están detrás de esa pantalla. Que hagan las cosas correctas. Y que realmente te amen. No que solamente sean de apariencia. Porque tú dirás. Sale Señor de mal. Yo nunca te he conocido. Bendito eres tu Padre Celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.